Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quien gana la Villa 360 hoy lunes 20 de marzo. Los azules defenderán la Villa 360 esta noche y veremos si son capaces de volver a ganar los duelos después de haber eliminado a Jazmín Hernández. Siguen las emociones. El Hexatlón México al estar comenzará su sexta semana este lunes 20 de marzo y una de las batallas más importantes será por la Villa 360, pues llega a ser un factor determinante en el desarrollo de la competencia, así que aquí te diremos quién la ganará hoy. Los rojos habían dominado en días recientes el reality show conducido por Antonio Rosique, sin embargo, cayeron en la serie más importante, por lo que tuvieron que despedirse de Jazmín Hernández que cayó ante Zazna Carrasco y Valerí Carranza. Hexatlón México, Josué sufre caída en el reality, tendrá alguna lesión. Me da tristeza dejar las playas y tierras del Hexatlón, pero muy contenta y muy orgullosa de él. Esfuerzo que di el día de hoy, me gustó también ver a Valerí en su máximo esfuerzo y decirle a Toda la gente que me estuvo apoyando, que votó por mí la semana pasada, los quiero mucho, siento el apoyo y espero poder regalarles una playera o algo, dijo Jaz a su salida. No obstante, y a pesar de lo dolorosa que puede resultar la situación, algunos internautas consideran que esta baja podría beneficiar al equipo con el argumento de que Rugby Gale no había mostrado un buen nivel y había perdido puntos clave, Ahora es momento de darle vuelta a la página y pensar en lo que viene. ¿Quién ganará la Villa 360 este 20 de marzo? Ahora bien, las plantillas nuevamente volverán a disputar la Villa 360 del Hexatlón México al estar, un lugar que incluso ha sido nombrado como la Posición Estratégica, por las ventajas que brinda para descansar y entrenar, lo que evidentemente tiene influencia directa en los duelos posteriores. Entre las principales comodidades de ese sitio se encuentran el aire acondicionado, centro de lavado, habitaciones con cama y hasta una alberca. Los perdedores deben ir a una austera barraca metálica, es ahí en donde cobra mayor relevancia esta información. En ese sentido, debemos recordar que los celestes defenderán la fortaleza esta noche y de acuerdo con información del canal DMT Spoilers, los rojos recuperarán la Villa 360, por lo que podría comenzar una nueva racha. Por otra parte, Coque Guerrero será el ganador de la playera dorada este mismo día, así que nuevamente podríamos vivir intensos y parejos duelos en las siguientes emisiones del Hexatlón México al estar. No obstante, se tratan de meras especulaciones y para comprobarlas será necesario sintonizar el Dialety Show hoy en punto de las 8 y 30, tiempo del centro del país, por la señal de Azteca 1. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.